Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal en el vídeo de hoy. Como veis en el titulito, pues vamos a probar mucho, mucho, mucho maquillaje de alta gama. Toda mi carita está hecha con maquillaje de alta gama, así que vamos a ver si merece la pena o no gastarse los dineritos, o mejor, lo ahorramos. Así que nada, si queréis saber qué es lo que pienso de todos los productitos que llevo puestos en la carita, quedaros que empezamos. Bueno, en el vídeo de hoy, como podéis comprobar, estamos en una ubicación diferente y es que estoy haciendo pruebas. Este vídeo es un poco conejillo de indias porque lo estoy haciendo con la cámara por primera vez, he cambiado el setup y todo. Estoy en mi habitación, no me gusta que se vea un poco la cámara, pero es que mi cuarto es microscópico, así que no había otra manera de hacerlo. Pero quiero que me dejéis en comentarios qué os parece, si os gusta esta ubicación, si escucháis bien, si veis bien y todas esas cosas, para yo ir probando y cambiando cositas y mejorando con cada vídeo. Pero bueno, es que ya quería probar la cámara de una vez por todas porque, bueno, pues ya que la tengo, necesito usarla. He estado esperando cables, he estado... Bueno, 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 demasiado meneo. Así que, bueno, pues ya, por fin, hoy vamos a estrenarla y, bueno, pues espero que se vea maravillosamente bien. En el vídeo de hoy, como ya os he dicho y como ya habéis visto en el título, pues vamos a maquillarnos con productos de alta gama. Hay, nah, un par de cositas que, pues no tengo de alta gama porque, sinceramente, no he invertido en esas cosas. Y hay otras que son muestras, pero bueno, pues para el caso es para probar esos productos. Y para daros mi opinión de si merece la pena invertir tanto dinero en ese producto o no. Esto no va a ser un tutorial de maquillaje como tal porque, pues por eso, porque no voy a deciros, pues ahora voy a hacer tal, ahora tal. Simplemente os voy a hacer una reseña de todos estos productos que, pues al valer más caro y al ser un desembolso más importante de dinero, pues tenemos que pensarnos lo mejor. Porque muchas veces vemos reseñas de gente a la que le han regalado ese producto y, pues sí, pueden ser más o menos sinceras, pero no hablan desde la perspectiva de la persona que se ha gastado 60, 70, 80 euros en ese producto. Entonces, pues bueno, yo todo lo que os voy a enseñar es mío de mi bolsillo, excepto una cosa que fue un regalo, pero bueno, no fue un regalo de la marca en sí, sino que fue un regalo para mi persona de otra persona. Así que bueno, pues vamos a empezar. Por cierto, ahí veis el calendario de Harry Potter que os enseñé, creo que fue en el último haul, donde me voy apuntando las cositas que tengo que hacer y los días que tengo inglés, los vídeos que voy a subir, todo, todo. Es la mala paña. Y mi botellita de agua de Hogwarts, evidentemente a juego con mi calendario. Bueno, el primer producto que vamos a poner a prueba es la famosísima Magic Cream de Charlotte Tilbury. Este producto yo no lo tengo aquí físicamente, os muestro. Tengo una muestrecita, tengo muestra de estos tres productos, ¿vale? La Magic Cream de toda la vida, el contorno de ojos y la crema de noche. Hoy vamos a probar la Magic Cream porque, pues realmente lo que la gente dice es que es como una prebase del maquillaje, no es una crema que tenga un tratamiento. Viene así. Bueno, el precio de esta crema no estoy 100% segura, pero creo que ronda los 90€ y, bueno, pues es que no tiene ni siquiera tratamiento. Entonces, una crema por 90€ que simplemente puedas usarla como prebase de maquillaje o, pues, para salir con tu carita un pelín más bonita a la calle, pues me parece un poco excesivo. Todas las reseñas que he visto de esta crema son increíbles, dicen que esto es la panacea, que esto es un descubrimiento, pero claro, realmente todas esas personas no han tenido que desembolsar los 90€ que cuesta esto, creo. ¿Merece la pena gastarse el dinero de esta crema? Pues vamos a verlo. Yo, sinceramente, por lo que vale, esto, vamos, me tiene que convertir en Claudia Schiffer como mínimo. Huele a crema, la verdad. Me esperaba un olorcito diferente, pero huele a crema. Esta muestra me la dieron en Sephora, bueno, me dieron bastantes muestras, así que tengo bastante cremita para probarla. La verdad es que el chaval fue súper encantado y súper amable, me dio un montón de muestrecitas, porque entendemos, ¿no?, que este producto hay que probarlo bien antes de comprarlo. Sí, deja la piel bonita, lo que deja es mucho glow, no sé si lo apreciaréis bien, pero sin más, ¿vale? A ver, si tienes una piel bonita de base, esto te tiene que dejar la cara maravillosa. La deja súper luminosa, eso sí es verdad, no lo voy a negar. La deja bonita, pero ya estaría. O sea, no he notado nada más. A lo mejor cuando me ponga la base de maquillaje, esto es la panacea, pero de momento simplemente notamos glow. Así que por lo que estoy viendo de momento, creo que no me la compraría. Ahora voy a poner a prueba otras dos muestrecitas, es que, bueno, pues evidentemente para eso sirven las muestras, ¿no? Para probar cosas que son bastante caras y que pues no sabemos si nos desembolsaríamos ese dinero de primera. Tengo dos muestras, tengo esta base de aquí, la Taint Idol Ultra Wear de Lancome. Tengo un problema y es que seguro que me va a quedar súper oscura. Es el tono 03 Beige Diafang, pero es que las muestras siempre vienen oscurísimas y a mí eso me da mucho coraje. Pero bueno, pues es la que tengo y es la que vamos a probar. Y también tengo este corrector de Urban Decay en Laked Skin en el tono amarillo. Ahí veis la muestrecita que pues me lo enviaron con un pedido. Y bueno, la verdad es que como el corrector amarillo es para neutralizar las ojeras violáceas, pues lo voy a poner antes de empezar a poner la base de maquillaje. De este ya tenía también un tono piel que ya sí usé, pero lo que pasa es que ni me acuerdo si me gustó o no. Voy a poner una cantidad pequeñita, pequeñita, pues para cubrir la ojerita. Sobre todo en la zona más interna, que es donde yo tengo más morado. Aquí. La verdad es que ese poquito ha cundido muchísimo, el pigmento es bastante bueno. Y oye, pues sí que me ha neutralizado las ojeras. Este sí que me ha gustado así de primera. Punto para Urban Decay. Y ahora pues vamos a la base. Tengo un poco de miedo. Es bastante oscura. Ahí no se ve bien, pero sí que es bastante oscurita para mi piel. Y naranja. No sé por qué hacen esto los señores de las marcas. Todas las muestras que envían son súper naranjas y así la gente no puede apreciar si le gusta la base, porque se está fijando siempre en el tono tan feo que llevan puesto y no en si la base le gusta o no. Huele bien a perfumito. No voy a echar mucha cantidad porque puede ser un desastre. Ahora mismo soy naranjito. Qué horror. Por favor, no hagan esto en casa. Esta base es como, yo qué sé, cuatro tonos más altos que el mío. Mirad, ahí se ve claramente. Objetivamente la base es bonita. Si no tengo en cuenta que no es mi tono, la verdad es que queda súper bonita, queda súper luminosa. No sé si es por el tema de la Magic Cream o es que esta base es así, pero verse se ve bonita. Ahora, el tono me queda como una patada, vamos a ser sinceros, porque es bastante oscura y naranja. Pero bueno, voy a usar un poco de corrector, pero muy poco, porque corrector no tengo ninguno de alta gama. La verdad es que voy tirando con los de gama media porque es una cosa que gasto muchísimo y pues no me estoy gastando un dineral cada vez que necesito un corrector nuevo. No sé si a vosotros os pasa. Quiero probar, por ejemplo, el de Tarte, que dicen que es una maravilla, quiero probar un montón. Pero ahora mismo pues mi economía no me da para tanto, así que voy a utilizar el Fit Me de Maybelline, pero con una mano súper ligerita porque esto es demasiado claro para la base que llevo puesta, así que... Una cosa tengo que decir, el corrector amarillo me ha neutralizado las ojeras que las gustó. Voy a hacer un poquito de iluminación con el corrector, que normalmente con este tono no puedo porque es mi tono. Pero claro, ahora que yo la hace tan oscura, pues sí puedo hacerlo. Vale, no ha quedado tan mal. Se ha integrado súper súper bien el corrector con la base y no ha quedado a parchetones. No parezco un mapache, por suerte. Oye, me tengo que callar porque me está gustando mucho, mucho, mucho cómo está la piel. Y porque soy tonta, pues no sé si es cosa de la base o de la prebase de Charlotte Tilbury. Pero bueno, eso es tan fácil como otro día, pues yo ponerme por separado las dos cosas y probar. Vale, siguiendo con piel vamos a sellar el rostro. Yo voy a utilizar los Mineralize Skin Finish Natural de MAC, que son unos polvitos minerales que no resecan la piel, simplemente sellan el rostro, estos de aquí. Yo esto los tengo desde hace muchísimos años, esto dura la misma vida, de verdad os lo digo. Sinceramente, no necesitáis estos polvos si queréis unos buenos polvos para sellar el rostro. Yo creo que hay opciones más low-cost que hacen perfectamente el apaño. Son buenos, sí, son buenísimos, a mí me encantan. Pero si queréis ahorrar por una parte del maquillaje, los polvos es algo en lo que podéis ahorrar. Porque de verdad que creo que hay opciones low-cost, súper buenas y que os podéis hacer el apaño perfectamente. Vale, ahora seguimos con contorno. En contorno voy a utilizar los Mil Chocolate Soleil de Too Faced. Estos son en el tono más clarito que tienen, pero tienen el Chocolate Soleil normal y corriente, que pues es un pelín más oscurito, que pues yo también lo tengo y también me gusta, también lo uso. No es excesivamente oscuro y la verdad es que estos polvos son buenísimos, me encantaron. Ya veis ahí, yo los tengo a punto de tocar pan, ahí se puede apreciar, porque me gustan muchísimo. Así que bueno, pues con esto vamos a hacer el contorno. Pero con esto os digo también más o menos lo mismo que con los selladores de MAC. Yo creo que en este tipo de productos, en los polvos para el rostro, hay mucha variedad de opciones, que a lo mejor pues si estáis pensando en invertir algo más en X cosas de maquillaje, pues estas son las que yo os recomendaría que dejaseis para el final. Vale, estaba pensando que no se me iba a apreciar apenas, porque claro, la base que llevo es muy oscura para mi tono de piel. Siguiendo voy a utilizar bronceador, sigo en la misma gama de Too Faced y estos son los Sun Bunny. Estos fueron los bronceadores que me hicieron enamorarme de usar bronceador, porque yo antes no utilizaba. Yo tenía, por ejemplo, en Laguna, os podría haber sacado en Laguna perfectamente, pero creo que no merecen tanta fama como tienen. Ahora todo el mundo va a venir a lincharme, pero yo creo que no la merecen, porque por lo menos en mi piel prácticamente no se nota. No sé si es que es el mío en concreto, que ha venido defectuoso, pero yo veo a otras chicas ponérselo y que se les queda súper bonito, y a mí en mi piel, y mira que soy clara, no se me nota. Y si vosotros lo veis, si cogéis mi Laguna y lo veis, tiene un dilón de haberlo usado muchísimo, pero es que prácticamente no se aprecia. Así que bueno, fue cuando empecé a utilizar el Sun Bunny, pues que yo empecé a ver lo bonito que quedaba el bronceador en la piel. Y aquí no hace falta que os lo repita, pero bueno, lo mismo que en los anteriores productos, creo que hay productos de rostro, por ejemplo, los de Vivo, los Beach Creaser de Vivo, que me encantan, los Shimmer Bronze de Technic, que también son una maravilla, los que os enseñé de Peripera, no sé, hay bastantes bronceadores de rostro con diferentes acabados, que si más mate, más shimmer, como vosotros prefiráis, en los que también podéis invertir y ahorraros un dinero, porque la verdad es que son súper buenos. Estos me salieron además súper bien de precio, porque los pillé en una oferta, entonces si los pilláis de ese estilo, pues sí. Si queréis invertir más en maquillaje, pues los bronceadores es algo en lo que os podéis ahorrar un poquito de dinero y coger los low cost, porque funcionan genial. Y aquí yo entre bronceador, la base hiper oscura y todo, y aparece un umpa-lumpa, pero... Y además no me puedo bajar el maquillaje al cuello, porque tengo una mancha ahí, que me ha salido una mancha roja reseca, que llevo muchas semanas con ella y no se me va, en fin. Siguiendo, vamos a utilizar colorete. Os voy a enseñar este de Benefit, el Rocateur. Ahí como veis, pues lo tengo bastante usado, y la verdad es que es un tono súper, súper, súper bonito. Os he traído este, os podía haber traído también de Nars, porque tengo coloretes de Nars. Es más, tengo más coloretes de Nars que de Benefit, de Benefit solo tengo este, pero siento que este os lo he enseñado muchísimo menos que los de Nars, así que, pues, por eso he traído este. La verdad es que creo que Benefit tiene productos mucho mejores que sus coloretes, aunque los coloretes son súper buenos, y, por ejemplo, las paletas de muchos coloretes, pues, es una manera hiper buena de probar bastantes coloretes de Benefit, pues, por menos dinero. Bueno, coloretes, iluminadores y tal. Traen su brochita, pero yo sinceramente no la uso. Y bueno, pues, ¿qué deciros? La verdad es que el colorete es precioso y tienen muchos coloretes súper bonitos, pero creo que son demasiado caros para, primero, la poca variedad que tienen, porque tienen relativamente pocos tonos de coloretes, y para la cantidad que traen. Por ejemplo, los coloretes de Nars sí que son caros también, pero tienen un abanico increíble de tonalidades, que si rojos, más morados, más marroncitos, más corales, no sé. Los coloretes no es el primer producto de Benefit al que yo iría a comprar, aunque sí que es uno de los pocos que tengo de Benefit, pero, pues, porque me dio el antojísimo de cuando se puso súper de moda este colorete, pero creo que podéis suplirlo con otro. Pero si os gusta este tono, porque yo el único que tengo es este, porque fue el que más me gustó, os lo recomiendo. Es porque el tono es muy bonito y bastante único. Ahora, pasando a iluminadores, como no, iba a utilizar este Mineralize de MAC, el Life Capade, que esto se puso de moda hace unos cuantos años, tremendo. El tono es una maravilla. Tiene esas vetas doradas, rosas, azules... Es bastante sutil. No es un iluminador que tú digas, ¡Buah, este es súper potente! ¡Madre mía! ¡No! Así que si estás buscando un iluminador potente, este no es el tuyo, pero es bonito. Yo me lo compré, pues, por antojo. Bueno, por antojo, pues, como prácticamente todo lo que tengo, porque evidentemente el maquillaje es un antojo. Podemos vivir sin maquillaje tranquilamente, pero... Pues me lo compré, pues, porque se puso de moda y yo, pues, quería ese iluminador, me gustaba, lo quería, bla, 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 bla... Y, pues, me lo compré. No lo uso tanto porque a día de hoy realmente uso más iluminadores low cost. La verdad es que hay iluminadores low cost que son una maravilla, una pasada, y que reflejan lo más grande. Este no es tan reflectivo, pero sí que lo uso bastante, comparado con otros que tengo que prácticamente no uso, pero bueno. Ahí veis que no es súper, súper, súper potente, pero se nota que está ahí. Si os gustan los iluminadores sutiles, este es perfecto porque, ya veis, no es súper, súper, súper potente, pero sí que se nota que está ahí. Y, bueno, pues, hay gente que no le gusta ahí con una pedazo de línea ahí brillante, pues, es entendible perfectamente o para todos los días. Así que, bueno, pues, este sí que lo recomiendo, pero sabiendo eso, que no es súper potente y además sí que tiene un pelín, pelín de glitter, pero nada, súper fino. Prácticamente no se nota. Bueno, vamos al mundo ojo. Os voy a enseñar dos paletas, pero no voy a hacer ningún maquillaje súper triambólico, porque no, porque este no es el fin de este vídeo. Os voy a estar enseñando la paleta Conspiracy de Jeffree Star, que es una maravilla. Y una de mis más recientes incorporaciones, que es la Stone Vibes de Urban Decay, que de las dos paletas tenéis reseña en el canal, así que si queréis ver todos los swatches, el look con ellas y todo, todo, todo súper bien explicado, os voy a dejar los vídeos por la pantallita y en la cajita de descripción para que, pues, vayáis a verlo tranquilamente. Y bueno, no voy a hacer nada del otro mundo. Voy a acercaros un poco, ahora que puedo. Espero que lo veáis bien. Empiezo con la sombra Karma de la Stone Vibes. Aquí me vais a ver, vamos, hasta el último porillo. Es lo bueno y lo malo de tener una cámara tan buena. Ahora pongo la sombra Diet Root Beer de la Cospiracy, simplemente para marcar la cuenca. Si veis que cambio mucho de postura es que estoy viendo a ver cómo se ve mejor en la cámara. Y ahora con el dedito voy a coger la sombra Hades de la Stone Vibes. Tengo ahí ganas de hacerme un look en verde. Estas sombras de la Stone Vibes son una pasada, de verdad. Si estáis buscando una paleta especial, os la recomiendo muchísimo porque le dan todo el toque al maquillaje. Si estáis hartos ya de colores neutros y de siempre lo mismo, os recomiendo muchísimo la Stone Vibes. Al igual que os he dicho que hay productos que podéis ir perfectamente a paletas low cost, creo que esta es súper especial y que sí que merece la pena el dinero que vale. Y vamos, es que ya estáis viendo y podéis ver el look que me hice con ella en otro vídeo. Es una pasada, es preciosa y el brillo que tiene es increíble. Con una brocha un poco más precisa voy a tomar el tono Illuminati, que es un verde muy oscuro de la paleta de Jeffree y lo voy a poner en la uve externita para intensificar. Esta paleta pigmenta que lo flipa. Esta también os la recomiendo muchísimo, aunque la están retirando, así que si la encontráis y la queréis comprarla porque la están retirando y es que es una maravilla. Yo estoy enamoradísima de esta paleta y es una de esas cosas que sí os digo que merece la pena invertir dinero porque la calidad que tienen estas sombras en pocas marcas las vais a encontrar. Y por último pongo la misma sombra de la cuenca por la parte de abajo del ojo para hacer un pelín de ahumado. Pongo lápiz negro en la waterline arriba y abajo. Este es el Perversion de Urban Decay que decían que es lo máximo waterproof, que resiste la línea de agua... Pues tampoco tanto, la verdad. Yo cuando se me acabe, que ya veis cómo va, creo que no voy a volver a repetirlo. Dejadme en comentarios uno que os guste muchísimo porque, por ejemplo, los lastings de Kiko, eso dura, eso dura la vida. Y esto a mí no me dura. No sé por qué, no sé si es que en mi ojo dura menos, pero lo que vale este lápiz, que son creo que 20€, os lo podéis ahorrar. Bueno, y ahora voy con las cejas, que como no tengo nada, nada, nada de alta gama aquí, ni siquiera una triste muestra para probar, me las voy a hacer fuera de cámara y ahora volvemos. Y bueno, pues ya solo nos quedan los labios, os voy a enseñar en primer lugar un lápiz de labios. Y os enseño este de aquí de Huda Beauty, es el Trophy Wife. ¿Qué? Pues mira, yo en productos de labios, la verdad es que creo que lápices hay muchísimos de muy buena calidad, súper low cost. Pero este en concreto, estos de Huda Beauty, me parecen buenísimos. Son súper fijos, pero no resecan nada. Y me encanta, y además el color es que es precioso. Este lo uso muchísimo. Me lo veis en muchos vídeos que me maquillo así rápidamente. Bueno, y entre el último clic que habéis visto y este, ha pasado un buen rato porque se me apagó la cámara. Se quedó sin batería, se apagó, tanto rato trasteando antes de grabar lo que tiene. Así que bueno, pues nada, me fui a comer, me lavé los dientes, he estado un rato esperando que se cargue la cámara y pues aquí estoy de nuevo. Y bueno, pues este rato me ha servido para darme cuenta que soy un poco gilipollas y que no me había puesto la máscara de pestañas. Así que bueno, pues no hay mal que por bien no venga. Así que bueno, voy a terminar primero con los labios. He retocado un pelín el labio porque de comer pues se había ido un poco. Y os recuerdo que he usado el Trophy White de Huda Beauty, que por cierto, creo que ese tono está descatalogado y no sé por qué, porque era uno de los más vendidos de la marca. Y bueno, pues encima voy a poner el labial Syrup de MAC, que es uno de mis tonos favoritos. Los labiales de MAC cada año, no sé por qué, van incrementando un poquito y un poquito y un poquito más el precio y eso no me hace gracia. Pero bueno, la verdad es que creo que sus labiales merecen la pena porque tienen muchísimos tonos, muchísimos acabados y son bastante buenos. Pero aquí también os digo que pues esto ya es a gusto de cada uno. Si os gustan mucho los labiales, sí que os animo a invertir en los labiales de MAC. Pero bueno, ahora más encima con la mascarilla, que no estamos apenas usando labiales o que si usamos, pues no usamos tonos tan potentes o tan llamativos, porque realmente vamos a echar a tapar la boca con la mascarilla, pues la verdad es que yo este paso lo dejaría correr un poquito. Pero bueno, igualmente los labiales de MAC son buenísimos. Este es lustre, por eso deja un acabado brillantito y glossy, no tiene mucha cobertura, por eso puse debajo el lápiz, así queda. Y bueno, por último pues vamos con las pestañas. La máscara que voy a utilizar es la de Real de Benefit, tengo esta mini talla. Sinceramente creo que jamás me he comprado una máscara de Benefit en tamaño grande. No, mentira, tuve una de Real en tamaño grande. Yo como tengo las pestañas tan pochas, tan tiesas y que no me aguanta nada, la verdad es que no invierto mucho dinero en máscara de pestañas porque no me suelen dar el resultado que yo quiero. Así que bueno, siempre aprovecho y engancho las mini tallas que dan en la revista. Aunque una vez compré también la Better Than Sex de Too Faced y bueno, me gustó pero sin más. No consigo que me aguanten los rizos, así que... ¡Ah, me pinché! Esta está recién abierta, la estoy estrenando aquí ahora mismo con vosotros y por eso puse esta un pelín liquidita. Y bueno, para terminar, cello todo con el spray de Urban Decay, el All Nighter. Este sí que creo que no tiene rival, que es maravilloso y que no os vais a arrepentir si invertís el dinero en este. Este en concreto es el tamaño viaje, tiene 30 ml y esto os da perfectamente para probarlo y ver si os queréis comprar tamaño grande. Yo cuando termine este lo voy a reponer sin duda porque no tiene punto de comparación con otros que he probado de menor gama. Y bueno, pues ya tenemos el look terminado, esto ha sido todo. Ha quedado un look bastante bonito y ponible, la verdad. ¿Qué pienso de cada producto? Pues lo que ya os he dicho. La piel, la verdad es que ahora mismo la tengo hiper preciosa. No sé si será a causa solo de la Magic Cream, será a causa de la muestra de la base Taint Idol Ultra Wear de Lancome o una mezcla de las dos que también puede ser. Así que bueno, pues voy a tener que seguir probando. Aunque ya os digo que de primera no me compraría esta crema simplemente porque es excesivamente cara y creo que primers luminosos hay muchísimos en el mercado, incluso de alta gama que son más baratos. Eso para empezar. Pero bueno, si yo la sigo probando y veo que de repente el maquillaje me cambia la cara y soy yo aquí Naomi Campbell, pues entonces a lo mejor digo, venga va, me lo gasto. Pero de momento no me la compraría. También os digo, buena es, pero bueno ahí ya el bolsillo de cada uno. La base, pues la base se ve muy bonita, pero ¿qué pasa? Que no es mi tono, que soy un conguito. Pero bueno, bonita, está en la piel, eso no lo puedo negar. Los productos en polvo, pues nada que yo ya no supiese porque estos los he probado millones de veces. Los polvos para sellar de MAC, tenéis mil opciones en el mercado, no es necesario que os compréis eso. El contorno, el bronceador, lo mismo os digo, tenéis mil redes de opciones más baratas y funcionan súper bien. Yo la parte de zona polvo rostro es lo que dejaría como más en stand-by. Si queréis invertir bastante dinero en maquillaje, yo a lo primero que me iría serían a las paletas de sombra, que son lo que hacen más especial un look. También me iría a invertir a la base de maquillaje o incluso a la prebase. Pero productos de polvo para el rostro hay muchísimo buenísimo en marcas low cost. Y bueno, pues si queréis ahorrar por una parte y gastar por otra, yo ahorraría en esa parte. El colorete de Benefit también precioso, pero pues lo que os digo. Ya os dije en la review de cada paleta que me gustaron muchísimo. La Stone Vibes es una preciosidad y si tenéis muchas paletas y queréis darle un plus a vuestra colección, es perfecta. La Conspiracy de Jeffree Star la están descatalogando, así que si la veis y la queréis, lo que os he dicho antes, corré a por ella insensato porque va a desaparecer y la verdad es que es una paleta buenísima o cualquier otra de Jeffree Star porque las pigmentaciones que tiene son impresionantes y canelita en rama. Tenéis más colorías, menos, más neutra, más verde, rojo, azul, lo que queráis. Y bueno, pues con los labios. El labio de Huda Beauty. Es muy cómodo y muy bonito, pero no sé si podéis encontrar ya esa línea de lápices porque por lo menos el Trophy White está descatalogado. Y los labiales de MAC, pues qué os voy a decir, son buenísimos, pero ahora tema mascarilla, no estamos usando apenas labiales, así que bueno, eso ya sí que lo dejo más a vuestra elección porque evidentemente dentro del rango de MAC tenéis muchísimos acabados, muchísimos tonos, tenéis de todo para todos los gustos, así que bueno, eso ya entra más a vuestro criterio. Así que bueno, pues nada, esto sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Por favor, decidme qué tal la nueva ubicación, la iluminación, el sonido... No seáis muy malos conmigo, que todavía estoy aprendiendo a usar la cámara. Espero que pronto podamos tener una ubicación fija y tenerlo ya todo bien bonito y bien puestecito para los futuros vídeos. Dale like si te ha gustado, déjame un comentario de amorcito, suscríbete si todavía no estás suscrito, dale a la campanita que es súper hiper mega gratis, comparte el vídeo con tus primos, tíos, vecinos, perros, gatos, haste y periquitos, que eso me ayuda a mí muchísimo. Y pues nada, nosotros nos vemos como siempre todos los miércoles y los domingos en un nuevo vídeo. Muchas gracias por verme. ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!